Hola, estás en HOT con Linda Cruz. Vayan a ver All Inclusive, todo incluido. Yo soy Marta Gareda. Un beso. Bye. No sé, es como la fantasía de cualquiera vivir en un hotel donde todo está incluido. Esta película retrata como los distintos roles que juega cada quien dentro de una familia. Es una temática muy común porque sí, normalmente la gente que tenemos más cerca es a la que menos conocemos muchas veces, ¿no? ¿A qué creen que se deba? A que, pues es una cuestión muy segura. Mi hermano, mi padre, mi hija, nunca va a dejar de serlo. Y en ese sentido es la confianza. Te puedo visitar cuando yo quiera o cuando tú quieras. Pero sabes que tienes a alguien con un hilito de sangre que te pertenece. Yo creo que ahí reside la entrañabilidad, lo dije. De la película. Estamos de vacaciones, ¿ok? Así que si queremos sobrevivir, yo no te pelo, tú no me pelas. Y ya está. Mi Andresito. Papá. No soy gay. Es un personaje muy bueno, es una historia muy buena, que deja un mensaje y que muchas personas se van a identificar mucho con alguno de estos personajes, ¿no? Con mi personaje se van a identificar todos los chavos de entre 12 y 16 años que están pasando por esa etapa de la pubertad que... Bendita pubertad que hay, no, no, no. Es una etapa muy difícil para todos. Entonces, aquí van a ver una manera muy cómica de ver la pubertad, ¿no? De decir, oh, mira, a él le pasa. Qué divertido, ¿no? No nada más a mí. Si yo creo que viene un huracán para acá. No va a pasar por acá. ¿Cómo sabes que no? Te pregunte. Sería genial que pasara. ¿Qué familia es perfecta? Yo creo que, pues no, hasta ahorita ninguna, ¿no? Y eso es parte de la belleza de cada una de las familias. O sea, yo pienso muchísimo, a veces veo a mis hermanos, a mi hermana y digo, wow, qué diferentes somos. Pero cómo nos queremos, ¿no? Entonces, este, eso es algo que en el caso de México, la familia es algo muy, muy importante. Y a pesar de que seamos distintos, nos mantenemos juntos. Eso sí. Entonces, esta película trata de eso. Tengo que ausentarme un par de días. Perfecto. Pero yo no voy a arruinar las únicas vacaciones decentes que he tenido en 10 años. Maya, tú encargaste esta cubana exótica y maravillosa. ¿Cómo abordaste tú el papel para poder trabajar en conjunto con Jesús? Hijo, pues fue, primero tenía que tomar el acento, ¿no? Entonces me la pasé viendo el Buena Vista Social Club, el documental de Bim Benders, muchas veces. Como para entender no solamente la forma de hablar, sino también cómo son los cubanos, cómo cuál es su relación un poco con la música, este ritmo que tienen en la sangre, esta manera de comunicarse con la otra edad. Y cuando Gonzalo se encuentra con esta mujercita, da por hecho que es una jinetera. Y ella le para el carro y le dice, no, todas somos así, ¿no? Y de hecho la mayoría no somos así. Y entonces eso hace que se relacionen de una manera como mucho más festiva, como mucho más libre, pero poniendo las cosas, los puntos sobre las sillas desde antes. Entonces, es una mujer íntegra, es una mujer libre también, es una mujer que está conciliada consigo mismo y con su entorno. ¿Por qué decidiste contar la historia sobre esta familia justo en la Ribera Maya Mexicana? Yo creo que todas las familias, el 99% de las familias son disfuncionales, ¿no? 99, 999, 999, yo no soy el 0001, pero creo que todos de alguna forma tenemos ese conflicto con nuestra familia, de amor-odio, en que no necesariamente entendemos que sí podemos a lo mejor no llevarnos bien con nuestro hermano, o con nuestra madre o con nuestro padre, y cuando lo entendemos es mucho más fácil llevarlo o solucionarlo, ¿no? Y La Ribera Maya, porque quizás sea una película que partiera, ¿cierto?, con los paisajes, el color, y poco a poco se fuera cerrando, cerrando, cerrando y llegando a lo más mínimo que es un plano cerrado donde están las emociones. Y muchas veces yo digo que a lo mejor un día gris o un día con lluvia para ti es romántico, para ahí el camarógrafo puede ser nostálgico y para mí es depresivo. El día gris lloviendo es el mismo, la diferencia es cómo lo percibimos cada uno de nosotros. Yo no sé, yo no sé qué quiero, yo sé que se me está cayendo la vida, ¿qué? Ya que tenemos que estar juntas porque no hay de otra, por favor, yo no me meto en tu maravillosa vida y tú dejas mi vida en paz. Tienes que vomitar, mañana te vas a sentir muy mal y créeme, yo soy profesional. ¿El haber hecho esta película te hizo ser un poco revisionista con tu propia familia? Pues yo creo que cuando estaba en la labor de crear al personaje y en el momento de estarla filmando, sí, me empecé a fijar en muchas cosas y a analizar desde afuera cosas, porque eso es lo que hace Camila. Camila lo ve todo desde afuera y no juzga, simplemente acepta. Entonces empecé a hacer eso con mi propia familia y fue bien bonito porque los conoces mucho más. Es una historia muy bonita, te da un mensaje de familia muy, muy bueno. O sea, papás, mamás, hermanos, hermanas, pubertos, viejitos, adolescentes, niños, todos se van a identificar porque hay un personaje específico para cada persona de la familia, ¿no? ¿Tú pasaste por algún huracán interno que te llevara a dirigir o que te llevara a dedicarte al cine? Sí, no saber qué hacer, ¿no? Porque muchas veces uno cuando es chico tiene como la obligación de hacer lo que quieren los padres, ¿no? O de alguna forma a los padres de, ¿cómo se llama? Ser como, que tus padres se sientan orgullosos de ti. Y yo partí y al principio no sabía muy bien qué quería hacer hasta que hice un cortometraje porque lo iba a hacer con mi papá. Entonces al final en este cortometraje era una familia muy disfuncional que a propósito de eso, mira, ahora estoy haciendo el link, y era un niño autista. Era un feliz, un cumpleaños feliz, ¿no? Sobre un niño autista que en realidad yo me centraba en toda la familia que hacía este cumpleaños para celebrar los años de este niñito, pero nadie lo tomaba en cuenta, entonces él siempre estaba solo. Y ahí sale mi papá de loco, mi mamá de la mamá, mi hermano del niñito, entonces dice, mira, qué bueno, eso era mi familia ahí, en ese feliz cumpleaños. A lo mejor yo era el autista, no sé, pero esa fue mi primera película. Para eso sirven los huracanes, para recordarnos que uno es muy frágil. Hoy me acosté con una mujer mayor. ¿Qué opinión crees que tendría Rodrigo Ortuzar de niño del que soy, un adulto? Oye, qué preguntas más fuertes estás haciendo, ¿eh? Se ve que no es farándulo aquí. Por un lado estaría decepcionado, porque gastó mucho tiempo a los jóvenes en los comerciales, a los jóvenes que estaban enojados con el cine, no sé, pero ese tiempo a lo mejor lo podría haber recuperado, ¿no? Y por el otro lado estaría orgulloso porque sigue siendo atrevido, aventurero, arriesgado. Entonces yo creo que eso, fíjate, yo creo que el otro, el joven que hizo ese feliz cumpleaños le importaba todo de nada. Y vamos, y echémosle, y las utopías, y qué sé yo, las fantasías, y el realismo mágico. Y después pasó una etapa, decía Rodrigo, como más práctico, la familia, los hijos, el no abandono, el no abandono, el no abandonar a los hijos, cosa que para mí es muy importante. Y cuando llegó la etapa de que ya los hijos estaban más grandes, tienen 18 y 20 y 21, dije, ok, ahora me toca a mí, ¿no? ¿Fatá? ¿Les gusta verse en pantalla? No, no, pobre público, no, yo no. ¿Por qué no? Porque no me soporto, ¿no? Por eso me gusta tanto el teatro, porque no me puedo ver. Sí, no, 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 no aguanto verme. ¿Tú, Maya? Es muy difícil verse, ¿eh? No, 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 no. Vanidosísima, no, claro. Es muy difícil verse, ¿no? A mí me causa mucha cosa porque no me gusto. Siempre hay algo que, siempre pienso, esto lo debes haber hecho mejor, Maya, ¿qué onda contigo? ¿Por qué no hiciste esta tal cosa? ¿Por qué estás haciendo esa cara? ¿Por qué vuelves a hacer esos ojos? No tienes que hacer esos ojos, ya te lo había dicho, ¿no? Y empiezas un diálogo contigo mismo muy extraño y es muy esquizofrénico, así que prefiero no entrar en esos temas, en esos terrenos, sí. Bueno, pues si a ustedes no les gusta verse, a la gente seguramente sí les gustará ver todo incluido. El próximo 10 de julio llega a los cines, distribuida por Universal Pictures, Jesús Ochoa, Maya Zapata, protagonistas de la cinta. Y esta entrevista la están viendo en Jot. Y que vengan a Cancún. Y que vengan a Cancún. No se los pierdan. Ven más. Están locos y no vienen, están locos. No pasa nada. Nada, no, hombre. Bueno, lo que pasa en Cancún se queda en Cancún. Eso era Acapulco.